¿Qué tal amigos de Grupo Cantón? Muy buenas tardes, nos encontramos en la Fuente de la Tabasqueña, justo en el inicio de la avenida Paseú Sumacinta, desde el periférico de Villahermosa, desde el Boulevard Bicentenario. Bueno, pues aquí lo que ocurrió, o lo que se reportó fue, de que pues una, la pierna derecha de la Tabasqueña, pues prácticamente fue sustraída y desprendida de esta infraestructura que embellece a la capital tabasqueña. Lo que podemos observar es de que pues no cuenta con la pierna derecha y desafortunadamente se encuentra en estas condiciones. Hasta el momento se desconoce la causa o el motivo real por el cual esta infraestructura presentó este desperfecto, pero lo que también podemos observar aprovechando la visita es que pues hay demasiada basura, que obviamente arroja el ser humano y los ciudadanos de la capital tabasqueña aquí en estas instalaciones. Así como también parte de la maquinaria pues se encuentra averiada, pero a pesar de ello esta fuente sigue funcionando. reportando para Grupo Cantón, Edward Irán Rodríguez.